Buenos días, mi nombre es Pablo Rueda. Les quiero hablar sobre un paciente mayor de edad que fui a verlo a su domicilio. El paciente tenía bastante dolor en la boca, el cual impedía que él pudiera comer. Cada vez que comía le dolía la boca al estómago. Entonces, prácticamente ha perdido peso, ha perdido el apetito. Ha perdido el apetito. Tiene mareos. Esas son las tres causas. Tiene mareos y debilidad. En este caso le revisé la mucosa. La mucosa la tenía pálida. Una mucosa pálida. Estas características, síntomas y signos son característicos de la anemia. En este caso la anemia es por, aparentemente, una úlcera en el estómago. En este esquema, en la dieta se ingieren 10 a 20 gramos de hierro al día. Y solo el 10 al 20% se absorbe a través de la duodenocitosis. Bueno, el 75% del hierro se dirige siempre hacia la médula ósea para la eritropoiesis. ¿Qué quiere decir la eritropoiesis? La formación de glóbulos rojos. Dentro del glóbulo rojo siempre va a haber, está la hemoglobina. Y cuando hay deficiencias de hierro, prácticamente no se forma la hemoglobina. Y al no formarse hemoglobina, prácticamente el glóbulo rojo pierde la función de transportar el oxígeno. Por eso siempre es bueno que el hierro esté bien para que el glóbulo rojo tenga hemoglobina. Y la hemoglobina pueda captar oxígeno para que pueda haber transporte de oxígeno al organismo. Ahora, este señor prácticamente, bueno, no acude, no quiere realizarse la endoscopía. Tendría que hacerse una endoscopía digestiva alta para visualizar la úlcera que está ahí. Porque la úlcera pierde, pierde sangre. Y otra causa, el señor tenía, las heces las tenía negras. Esa es por la digestión de la sangre que se pierde de la úlcera. Cuando las heces, la materia fecal es negra, es por la digestión de la sangre que se pierde de la úlcera. Entonces, sangre digerida que se vuelve negra, ¿no? Prácticamente. Entonces, el señor tiene que hacer una endoscopía digestiva alta para ver el tamaño de la úlcera. Y verificar si se puede hacer algún tratamiento en ese momento. Y bueno, hasta hacer tratamiento de hierro, protectores gástricos con inhibidores de la bomba de protones, etc. Ahora está en ti, con esta información está en ti, realizarte un hemograma para ver tu nivel de hemoglobina. Tú ya sabes la información para realizarte este estudio y para realizarte, para descartar otras enfermedades como el cólico biliar. Te informo de esta manera para que puedas saber que la anemia es una enfermedad muy común en varias personas. Ya, es muy común. Y la anemia hasta puede llegar a tener otras consecuencias. Por eso es importante que te informes sobre la anemia. Cualquier consulta vía inbox. Gracias.